Como que lo despeinan Siempre consigo todo lo que quiero El me gustó, parece sincero Lo veo y lo quiero Estamos con un look auténtica, para... Es la part de Malargo Estamos con Dana, la creadora Tiene que color mágico Que le hicieron aquí Pasejo Porque soy una bad bitch Entonces... Bien claro Porque soy una bad bitch Yo le dije que sí Hermo Yo le dije que sí Hermosa Y no traje la malla Me dijo que vaya Hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir 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 Porque soy una bad bitch Bad bitch Porque estoy una bad bitch Bad bitch Porque estoy una bad bitch Porque estoy una bad bitch